Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y nuevamente nos encontramos para compartir, solo se trata de vivir. Y hoy un invitado de lujo, agradecer especialmente al director de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa de Rosario, que nos cede este espacio, el CEBAR, a todo el equipo de gente que trabaja acá y que colabora con nosotros de una manera maravillosa. Ahora sí, los invito a compartir esta interesante historia de vida de aquel hombre que llegó del norte argentino a conquistar esta Villa del Rosario. Me refiero al entrevistado, el doctor Jorge Luis Barraza, quien va a hablarnos, especialmente de su padre, Jorge Atilio Barraza, y sin duda también de su madre, María Díaz. Y hoy tenemos un invitado muy especial en solo, se trata de vivir, el doctor Jorge Luis Barraza. Bienvenido, Jorge. Agradecido, Luis. Feliz, feliz, feliz de tenerte acá y que podamos transcurrir una hermosa charla, especialmente recordando a tu padre. Bien, bien. ¿Tu padre que se llamaba? Mi padre era Jorge Atilio, Jorge Atilio Barraza. Nació día, mes y año. Y nació el 2 de septiembre del 31. ¿En dónde? Ellos son originarios de Santiago del Estero. Mi padre es Santiago del Estero, mi madre era de la banda, ahí cerca. ¿El nombre de tus abuelos paternos? Los abuelos de mi padre eran Juan Aristides Barraza. Era profesor en Santiago del Estero, era profesor de la lengua quichua. Y su señora, o sea, mi abuela, era directora de una escuela normal, una mujer muy formada, muy preparada, muy exigente. ¿Llegaste a conocerlos? Sí, por supuesto, sí. ¿Cómo estaba formada la familia? Tenía hermanos el doctor, ¿verdad? Mi padre tenía una sola hermana nada más, que falleció el año pasado. O sea que su niñez y adolescencia las transcurre en Santiago del Estero. La niñez empezó en secundario, de allá lo mandaron al colegio La Salle de Córdoba, donde hizo los dos, tres primeros años, y después se volvió a Santiago del Estero y lo terminó libre, en secundario. Puede ser que tiene un periodo en que él desde muy jovencito se viene a Córdoba. Muy chico se viene a Córdoba. Claro, Córdoba es el lugar central del... Por regreso para estudiar medicina en la Facultad de Córdoba. Jorge, ¿en algún momento recordás que él te hablaba de la niñez o de lo que era la adolescencia en su Santiago querido, hablemos en este caso? No, no he tenido tantas conversaciones con respecto a su infancia. Yo sé que ha sido muy, por sus mismos padres, ha sido muy exigente, muy de la parte didáctica, la parte estudiantil. Ha sido muy de vivir dedicada al estudio y a las cosas relacionadas con la educación. Se recibe él de médico. Sí. ¿Y los primeros trabajos, las prácticas, todo, lo realiza en Santiago del Estero? No, no, no. Se recibe en Córdoba y quedó en Córdoba. ¿Quedó en Córdoba? Empezó trabajando en la parte de sanidad-pulición. Los primeros años. Estamos hablando muy jovencito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Supongo que es a la altura de 25, 26 años. ¿Sus padres siempre en Santiago del Estero? Sus padres quedaron en Santiago. ¿Cómo llega a Villa de Rosa? Yo que le preguntan que todos nos dicen. Bueno, en esa época que estaban, que me comentaba mi madre, ellos vivían, se recibió, trabajaba en sanidad policial y quedaron en Córdoba capital. Vivían y, bueno, trabajaba en la sanidad y después, bueno, no había lugar en Córdoba para trabajar, no había espacios. Y encontraron al otro Zapata en esa época, que fue un médico también, él era originario de Córdoba, y decidieron, bueno, sabía buscar al interior algún lugar. Tenía a probar suerte. A probar algún lugar donde el interior no estaba aún poblado todavía, ni cubierto plazas médicas. Sé que tuvieron algunas oportunidades en otros pueblos también, otros pueblos para ir y, bueno, llegaron acá por... Jorge, y cuando se instalan acá, ¿a dónde atienden? ¿Cuál es su consultorio? Porque todavía no estaba la clínica, eso lo tenemos nosotros. Estaba la clínica ahí, un espacio muy chiquitito, un par de habitaciones de entrada nada más, donde está actualmente. ¿Tenían dos hombres solteros además? No, no, casados los dos. Ya casados. ¿Vinieron con la familia también? No, en esa época mi madre, bueno, quedó embarazada de mis dos hermanas más grandes, donde ellas nacieron en Córdoba. Vivían, trabajaba acá, pero nacieron allá en Córdoba. Y él se instaló acá, vivía acá, en un espacio chiquito, en la clínica. ¿Dónde es la clínica? ¿Dónde es la clínica? Pero había, te diría, dos piezas. Dos piezas, tres piezas, nada más. Dos consultorios. ¿Te suena el año en el que él llegó a Villa de Rosario? Sí, debe ser en el año 57. Muy unidos los dos trabajando en ese momento. Sí, fue un fuso donde vinieron a trabajar, pero era una cosa infernal, la forma en que la disposición, la capacidad de trabajo, en esa época, bueno, todavía no había nacido, nací en el año 61 recién. Pero los años posteriores fueron años durísimos de trabajo, de entrega, de sacrificio. Realmente hice una carrera de medicina con una vocación, una vocación increíble. Claro, mi familia que nos veía en esa época, me hablaban de este dúo. Que no es la medicina que vemos ahora, era una medicina diferente. O sea, no existía el médico de guardia y ellos, era disponibilidad, tenían que salir para una casa, ir al campo, ir a operar a otro lado. Y ellos siempre estaban, yo recuerdo, me acuerdo su infancia que ha sido, de haberla vivido, de ellos despertar a medianoche, a mediana, ir a un accidentado. Pero, permanentemente han estado en disponibilidad para la gente. Vamos a nombrar a tu madre, María. María. María Díaz. María Díaz Herrera. Herrera. ¿Cómo se suma ella como partera al equipo de Barraza y del doctor? Bueno, ella era maestra, fue maestra jardineraria y ejerció. ¿En Córdoba? No, en Santiago. En Santiago, en La Banda. En La Banda, en el Colegio Normal de Santiago. Ejerció los primeros años, inclusive ahí fue cuando le conoció a mi padre. ¿Y forma matrimonio en el año? Y en el año 56. 56. O sea, luego se casa, se viene ya también a Córdoba con él. Sí. ¿Y en qué año se instala tu mamá con los hijos en Villa de Rosario y en la casa que fue la casa de siempre, en La San Martín? No, no, no. Primero fue la casa donde actualmente vivía el doctor Porcel antes. ¿Sobre José Mateo Luque? José Mateo Luque, la casa del doctor Porcel actual, pero antes era una casa transformada. Una casa antigua y me acuerdo de haber vivido mis fallas. ¿Y ahí también tenía el consultorio? No, no, el consultorio está donde está actualmente. ¿A quién pertenecía en aquel momento todo lo que era el sitio o las casas que había donde está la clínica en la actualidad? Bueno, son tres partes, en serio, son tres lotes y uno, la gente que vivía en la esquina, no recuerdo el nombre, que son parte de ahora de misma donde está la tienda y está, no sé si vos recordás ahí. ¿Por ahí estaba la familia Bertolet? Bertolet, sí, ellos han sido. Bertolet, Bertolet es esa parte de la esquina, después ellos le compraron ese pedacito, primera parte, y después a unos hermanos jubilados que tenían una casa, la tercera casa, que eran Galimberti. Galimberti, creo que era. Jorge, llega tu madre, tu padre y tus doce hermanas mayores a Villa a radicarse primero. A radicarse, sí. ¿Aquí nace tu tercera hermana? Acá nace mi hermana, después en la clínica empezó a abrirse una pieza, una habitación, una sala de partos, una cosa elemental. ¿En un momento empiezan a tener internados también? Sí, sí, internados, pero para internados te hablo de dos piezas, tres piezas nada más para emergencia y para alguna cirugía, un parto. Y bueno, mi madre después, como digo, era maestra y después ella comienza. Ella no dictó clases en Villa. No, no, no ejerció como maestra. No ejerció como maestra. Después fue como acompañante de mi padre, seguidor de mi padre, y bueno, comenzó con los teatrices. Ella ya con los hijos, ya comenzó a estudiar teatrices, habiendo tenido ya nosotros cinco, que somos cinco hermanos. Y bueno, ejerció en el hospital, ejerció en las partes privadas, muchos años. Jorge, ¿y recordás cuándo es el traslado de ustedes desde José Mateo Luque a la casa actual que tenían en la San Martín? Sí. ¿Qué edad tenías vos? A esa edad yo estaba empezando la primaria. Justo en ese año empezamos la primaria, que tiene que haber sido en el año 70 y... 79 años, 69 más o menos. ¿Ustedes son gemelos o mellizos? Bueno, son técnicamente... Mellizos serios, son diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? Mejor que vos, Nadine, no puedes definir. La diferencia son que son óvulos diferentes, con espermatozoides diferentes, a diferencia del que se le llama gemelo, que uno igual, dividido en dos partes iguales. Jorge, recordame un poquito, ya que entramos a la primaria tuya, tus primeros maestros en el San José, sin duda. Sí, sí, yo tuve maestro muy bueno y tengo excelentes recuerdos. ¿Puedo recordar alguna? Sí, 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 he tenido primaria desde muy joven, recuerdo a Chiche Negro. ¿Llegaste a tener a Elma Geber? Elma Geber también. Después estaba Giuliani, Elena. Elena Giuliani también, fue maestra mía. ¿Estaba Mirta de Arese? No, a ella no la tuve. Estela Gaido. Ana María Rodríguez. No la tuve. Sí, me acuerdo de los hermanos, el hermano Mario. ¿Ya estaba hermano Pablo? Sí, estaba hermano Pablo, sí. Todavía nos hacía correr el patio. Las estampitas que regalaban. Seguimos corridos el patio varias veces. Jorge, ¿y algunos compañeros de colegio que recordes que te acompañaban? Sí, en el primaria he tenido muchos. O sea, mi primaria fue hasta acá, después yo en el secundario, en esa época. Mi padre también fue exigente para nosotros en cuanto a los estudios y quería formar bien y nos mandó al liceo militar. Me recordaba eso, claro que sí. Nos mandó al liceo militar. O sea, que nosotros temprano, ya a los 14 años, iniciamos el primer grado. Una disciplina muy especial. En el liceo militar, donde había disciplina muy exigente en la parte académica y muy exigente en la parte milita también, que tampoco hoy es el mismo liceo. O sea, hoy estoy más abierto, es mixto. Las exigencias son mucho menores hoy en día. ¿Él era quien los llevaba cada domingo? ¿Los trasladaba? Sí, como había otra gente más que iba para allá. A veces le tocaba a él, a veces le tocaba a otros padres. En 28, 30, 19 salían rumbo a Córdoba. Qué duro, esa época. Pensaba a las 5 de la tarde que tenías que irte a internarte, seguro que era. Te había preguntado si podíamos recordar a algunos compañeros tuyos de la primaria que pudieran nombrar algunos. Bueno, he conocido. Teníamos José Cuello. Bueno, no quiero olvidar de muchos, muchos que he tenido. Fernando Negro, José de Zico. ¿Qué te dejó la primaria en el San José? ¿Qué recuerdos te dejó? No, mi primaria fue, creo que había sido una mejor etapa de mi vida. La primaria del colegio, que fue para mí bueno, y bueno, con los hijos del doctor Zapata, que era mi padre en socio. Él tenía 5 hijos varones también. Era una familia casi fusionada entre ellos dos y los hijos también. Convivíamos en una casa con uno con el otro y vivíamos una infancia hermosa. Muy, muy lindo. ¿Cuáles eran los juegos de ustedes de aquella época de la primaria? Y bueno, nosotros jugábamos atrás de las casas, de la casa actualmente donde está mi padre, donde está la casa que era el doctor Zapata, que era el que está al lado. Atrás estaba el fondo de la iglesia, el centro de la iglesia. Tienes razón, había un sitio grande. El centro de la iglesia. Eso era una cosa hermosa. Nosotras las chozas que hacíamos ahí. Para explorarlo. Los incendios que hemos hecho. Contenido, por supuesto, pero... Hermoso lugar. Hemos vivido en la infancia, ahí adentro una cosa maravillosa. Y ahora quiero que ingresemos. ¿En qué año se inaugura? Ya se inaugura lo que es la clínica que hoy tenemos seguramente con arreglos, refacciones. Pero la clínica, ¿recuerden qué año se inaugura ya con toda la tecnología? No hubo una inauguración formal. O sea, fue de paso a paso. O sea, fue lográndose primeras etapas, segundas etapas y terceras etapas. ¿Su padre compra el lugar y se edifica? Entre los dos. La sociedad. La clínica fue de los dos al principio. Siempre fue de los dos. Llegaron juntos, empezaron juntos y se trabajó juntos. Zapate fue enfocado más a la ginecopteratricia. Mi padre además hacía la cirugía general, ¿cierto? Se complementaban y hacían un equipo bastante bueno. Y eso, bueno, mis dos más hermanas nacieron en Córdea y ya mi tercera hermana ya nació en esta clínica. O sea, que eso ya fue en el año 59. ¿Qué recuerdo tenés de tu niña y por qué algo me comentaste al empezar? O sea, me decías que a cualquier hora de la noche tenía que levantarse para ir a tener una enferma y que estaba mal. Y lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer. ¿Y tu madre con los nacimientos también? Mi madre hacía exactamente lo mismo con los nacimientos. ¿No había horario para eso? Han llevado una vida, yo recuerdo una vida de ellos, pero de tantos sacrificios, tantos sacrificios. Donde no teníamos a veces ni siquiera tiempo en las mismas vacaciones. A veces no existían, o salía a veces uno, o salía el otro. Y con uno de mis hermanos y otros hermanos hasta divididos para tener cobertura de asistencia permanente. Jorge, ¿podemos recordar algunas de las enfermeras que pasaron por la clínica y que fueron tan queridas para quienes fuimos pacientes? Sí, muchas de las que han estado más con mi padre en esa época. Yo recuerdo a Estela Herrera. La Estela Herrera, sí. Es más grande que... Dorita. La Dora Herrera. 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 La Ester Luque. Claro. La Eldita. La Eldita. La Eldita en la cocina. La Eldita que llevaba, la que se fue cocina por mucho tiempo, está dando vueltas por todos lados como una ardilla todavía la Eldita. Marcaron historia. Marcaron historia. La Imelda. La Imelda también. La Olga, por favor. La Olga, la Olga Luque, perdón. La Olga Luque, perdón. Por favor, la que fueron... La Olga Luque fueron... Realmente de alma y de corazón en la docencia. Estuvieron al lado de él siempre, siempre. Leales. Por eso fue una medicina diferente, donde se trabajaba de una forma distinta, todos apoyaban. Lo que no te pregunto, por ejemplo, cuando ellos llegan a Villa Rosario, ¿ya empiezan a colaborar con el Hospital San Vicente de Pol o con el paso del tiempo se suman? Sí, en poco tiempo empezaron a trabajar. ¿Y ellos tenían su sueldo en el hospital o no? ¿Venía del gobierno el sueldo o...? No, mi mamá trabajó de honor en muchos años en el hospital haciendo los partos. Ah, bueno. Muchos años. Mi mamá tiene, te digo, calculando lo que comentaba ella, aproximadamente 110 partos anuales hacía. ¡Oh, oh, oh! ¿Cuántas personas han llevado la vida que siguen todavía caminando en las calles de Villa? Y trabajando en la parte pública y en la parte privada. Simplemente por apoyarlo. Después sí, fue parte del hospital como obstetra y, bueno, mi padre fue director en esa época como... Claro, o sea que tenía una doble obligación tu padre, estar atendiendo clínicas y a la vez también... De todas maneras, mi padre, como era el cirujano, era el respaldo de ella ante una eventualidad, una emergencia, ¿no es cierto? Jorge, ¿en qué año llega la separación de ambos médicos? ¿Zapata se va a vivir al sur, si no me equivoco? No, primero no, volvió a Córdoba. Era el origen de Córdoba y eso fue en el año 73 más o menos, donde no conozco puntualmente los motivos. Bueno, son sociedades que... Tienen un principio y un final. Aquí no funcionaron por algún motivo, decidieron volverse a Córdoba y... ¿Tu padre le compra la parte? Hay muchas cuotas donde nosotros en esa época la pasamos bastante difícil, porque eran cuotas muy elevadas y... Y fue una situación económica de... Las primeras partes de las cuotas. Y después, creo que fue en esa época del... Me acuerdo de chicos que fue el soderigazo, donde terminó pagando cuotas muy pequeñas. Así que eso les habló, pero ese estapo que pasamos nosotros fue purísimo. Porque hagamos un pequeño alto y quiero que me cuentes cómo fueron... Ya acá, radicado en la San Martín o en Villa de Rosario, ¿cómo eran las navidades de ustedes? ¿Venían los familiares del norte o la pasaban entre ustedes y la familia Zapata? Sí, familiares de todos. Venían de los Zapata y... Bueno, hacíamos grandes... No la navidad... Normalmente se hacían muchas cenas, almuerzos entre amigos. Me acuerdo de Aldo Casorran, el mismo doctor Porcel, o Minetti, que eran gente de la familia. Que eran parte de la familia, ellos venían. Se juntaban las dos familias, eran una gran familia. Y venían de Santiago del Estero mis abuelos. ¿De paseo? Venían de paseo, pero en esa época venían de Santiago del Estero a hacer un safari. Habían cruzar las salinas grandes, las salinas... Las salinas, todo ripio, todo. Era pasar más o menos el desierto de Sahara, más o menos, en esa época. Jorge, era la época de tu niña donde pasaba un niño Jesús por aquel entonces, los Reyes Magos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Recordás algún juguete que te marcó, que te llegaron a tus manos algo? ¿Un fútbol? Sí, sí. Yo he sido muy futbolero. El fútbol, sí. Sí, me han llegado a fútbol y ha sido algo que me ha gustado mucho. ¿Épocas del poli, vos participabas de niño? Sí, sí. Yo he participado y he jugado para el poli. He jugado de adolescente y ya entrando a la facultad he formado parte del equipo de fútbol. ¿Y cuándo tanto para Horacio como para vos empiezan a sentir la sensación o la vocación de que podían ser médicos? ¿Influyó mucho tu mamá y tu papá en eso o no? No directamente, pero sí indirectamente. Porque nosotros, ya desde el fin de secundario, antes de entrar a la facultad, nosotros participábamos en la clínica. Cuando me decís participar, ¿en qué consistía? Participar... ¿Colaborar? Colaborar, estar, llevar cosas. Y te diría, ya en los primeros años de facultad, ya estar haciendo cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, con mi hermano, antes de tener títulos médicos, hemos hecho prácticas individuales. Más con Horacio y mi hermano, con cirugías de perros, animales, todo. Lo hacíamos en una cochera, en una casa de mi hermano, en una cochera. Lo hacíamos solo, pero como entrenamiento. Nosotros ayudábamos, así ayudábamos en la instrumentación, ayudábamos en rayos X. Todas las cosas que nos podíamos hacer, pero mucho antes de recibirnos, mucho. O sea, nosotros, no es por nada, pero tenemos, con los que entaban a la facultad, tenemos ventajas larguísimas en cuanto a entrenamiento. Jorge, comienza la clínica, lógicamente, un poco al frente del doctor y tu madre. ¿En qué momento se empiezan a sumar distintos profesionales? ¿Pasa el tiempo, los años, o enseguida empieza a venir...? No, no, eso es automático. ¿Que venían desde Córdoba? Sí, venían de Córdoba también, no es como ahora, los medios de transporte eran más difíciles, venían con menos asiduidad que ahora. O sea, con más, una vez cada 20 días, una vez al mes, pero se fueron sumando de pocos, mucha gente que trabajó. ¿Y recordar la charla que hubo cuando ustedes decían ingresar a estudiar la carrera de medicina? ¿Una palabra de tu padre que le dijo, esto no es joda, vamos para adelante? No, no, nunca nos dijo, mi padre nunca nos dijo, ni en el secundario nada, o sea, ni controlar una libreta, nada. O sea, es como, es una responsabilidad nuestra hacia el esfuerzo que hacía él para hacernos estudiar nosotros. Nunca, nunca, jamás, él nos exigió ni nos dijo nada, o sea, con respecto al estudio. Nosotros nos sentíamos responsables, y yo y mis hermanos, por supuesto, responsables. O sea, en mi casa se debía estudiar, no había otra opción. ¿Usted hacía en el San José tus hermanas adoratrices? Mi hermana adoratrice, y después mi hermana más grande, más grande empezó a hacer ingeniería electrónica, Cecilia, que después terminó haciendo psicología, mi segunda hermana ingeniera agrónoma, que tampoco la ejerce, mi tercera hermana era abogada, que tampoco ejerce, pero todo tenía que estudiar. ¿Pero tu padre tiene que poner el dinero también para todo eso, para los estudios? Mi padre se certificaba, yo me acuerdo que en una época estábamos los cinco, estoy viendo en corda, y mi padre no afloca. ¿Viajaban o se instalaban allá? No, no, no estábamos allá los cinco juntos. O sea, que era un gasto doble. Un gasto altísimo de mi padre, lo hizo, en esa época el esfuerzo era mucho, pero ahora no se podría. Jorge, más allá de la parte de medicina, ¿tenía un hobby tu padre? ¿Algo que se relajaba, tomaba su tiempo? No, no sabes, fue un defecto de él, que yo no lo quise imitar. O sea, yo admiro, y él para mí fue todo, y fue un norte. Pero él no es de hacer deporte, no es de jugar a un iPad, no es de salir de joda, no había otra cosa mucho para él, más para hacer. Yo cuando recuerdo esto, 24 años y venía controlando su clínica, ¿no? Era su hobby, pero que hoy en día yo creo que las otras actividades son útiles para liberar la parte mental, ¿no es cierto? El hobby es importante. No quiero pasar por alto y que nos detengamos un poquito, hablar de la familia de tu madre. ¿Cómo estaba constituida cuando ella vivía en el norte? No, mi madre era la hermana más chica de tres hermanos, de dos hermanos más grandes. ¿Cómo se llamaban tus abuelos maternos y a qué se dedicaban por aquel entonces? Mi abuelo materno no lo conocí. No lo conocí. Era español y vino y eran farmacéuticos. Tenían enfermedades boticarias en esa época. En esa época eran preparados farmacéuticos, no se vendían medicamentos que estaban en la banda. Y él murió joven, creo que de una peritonitis, y quedó mi abuela sola y estuvo a cargo de la farmacia, donde también se esforzó muchísimo en hacer estudiar a mi madre. ¿Ella estudió en dónde? En el maestro, en el Colegio Nacional de Santiago del Este. ¿Alguna vez fuiste a conocer esos lugares? Bueno, iba periódicamente, un par de veces al año de chico, pero el colegio puntualmente no. Pero Santiago íbamos a visitar a familia. ¿Tanto de parte de tu padre o de tu madre quedan familiares allá en aquellos lugares? Sí, quedan unos pocos primos que no nos vemos prácticamente. ¿Alguna vez ellos te contaron a tu madre cómo se conoció y dónde fue el primer encuentro, que lo flashó y luego se formó esta pareja? Bueno, mi abuela, que era directora del colegio, conocía a mi madre como docente. Fue su directora como docente de ese colegio. Ah, mira de dónde viene todo. Además, realmente ella fue una gran compañera para acompañarlo en esta gran aventura de venirse a Córdoba, de salir a su familia. O sea, fue difícil. Se puso al lado, a la par. No es difícil estar al lado de un médico. La pareja de médico tiene que tener muchos sacrificios. Hoy en día también es muy difícil. También la mujer tiene que dejar muchas cosas de lado. También a veces, si quieres ahí, si quieres que todo siga funcionando. Mientras que tu madre, no me equivoco, sí tiene joven. No, mi madre ha hecho muchos hobbies, sí. ¿Algo con la pintura? Mucho tiempo. Bueno, ella automáticamente dejó la obstetricia cuando yo me empiezo a recibir y empiezo a dedicarme a hacer la obstetricia. Y ahí empezó a estudiar Psicología en Comunicaciones Sociales y es periodista. ¿Ha escrito también? Bueno, escribe, pinta, todos esos hobbies. ¿Podemos saber en la actualidad cuántos años tiene ella? 89. 89 años. Qué hermosa vida que ha tenido. Una vida de mucha lucha, ¿no? Sí, de mucha lucha. Ella encontró los hobbies importantes en la vida que mi padre no los tuvo nunca. Jorge, ¿qué sucede en el momento que falta tu padre? ¿Qué cambia la historia de la familia o internamente en vos? No, el cambio de mi familia viene después del accidente de mi hermano. Si no me animaba a tocar el tema. No, bueno, pero es una cosa que marca a la familia, cae una bomba atómica en el medio de la familia y eso hace que, bueno, queda marcada. Queda marcada porque yo personalmente la fusión entre él y yo éramos complementarios, ¿no es cierto? Y bueno, hubo que pasar un trance ahí importante que actualmente yo lo superé, encontré mucha gente amiga, encontré profesionales que supieron ese espacio que no tenía con mi hermano. Qué bárbaro. Creo que ahí enfermamos a mi padre en esa época, empezó con una enfermedad, un partido. No lo superó, fue un golpe fuerte. Años después falleció de esa enfermedad. En la actualidad, ¿cuántos años tiene la clínica aproximadamente? Y desde el año 57, 8. ¿Vos estás en…? Yo nací también ahí en la clínica. Yo nací ahí. Mi hermana más chica y nosotros dos nacimos ahí. Jorge, ¿vos todavía estás en el consultorio que cuando uno ingresaba aparecía el Dr. Barroso? Sí, estoy en el consultorio de mi padre todavía. Ah, que el Dr. Barroso tiene una magia especial, sin duda. Sí, sí. Está en el consultorio todavía y lo… bueno, todavía estamos… Está bien como el primer día, estábamos trabajando, pero… Cuando vas a visitar a tu mamá, ¿recuerdan épocas de la clínica? Sí, sí. No puede pasar por alto el tema. Permanentemente. Permanentemente historias de cuentas de la clínica y de historias de las enfermeras mismas, que algunas las visitan todavía, se visitan entre ellas, las que están aún vivas. Y, no, han pasado una época, como te digo, una época buena, pero es distinta a la época que se vive actualmente. Eran épocas de apoyo, de más amigabilidad ante la gente, más responsabilidad, de respeto uno contra otro. Eso existía sin que no existan ahora, pero era una relación diferente. Era como parte de la familia, todos eran parte de la familia. Enfermeras, mucamas, todos formaban parte de la familia. ¿Existió el gran amigo en Villa Rosario de tu padre y la gran amiga de tu madre? ¿Ha sido una señora, una familia, que fueron realmente esos amigos de ley de ellos que vos conociste? Bueno, como te digo, cuando fue a la sociedad con Zapata, en esa época Norma de Zapata, la esposa… Bueno, después de la división… Norma fue docente también. Fue docente también. La escuela Reconquista, creo. Sí. Y, bueno, como te digo, la esposa del Dr. Porcel, creo que Margo Minetti también, Meli Cazorran. Y después, actualmente, después la compañera que ha sido de pintura de ellas, ¿no es cierto? ¿Y a tus hermanas en ningún momento les flashó la idea de dedicarse a la medicina? Nada que ver. Tuvieron oportunidad, pero no lo decidieron. No lo decidieron. Totalmente por otro camino. No, no, no decidieron seguir con lo mismo y, bueno, fue respetable. Jorge, ¿y en la actualidad cómo están formadas las familias? Si hablamos de tu hermana mayor, ¿cuántos hijos tienen en la actualidad Adriana, Cecilia, Adriana y… Cecilia, Adriana y Susana. Y Susana. Cecilia tiene una sola hija. Ella vive en Córdoba y Adriana tiene tres hijas. Susana es la más chica, vive en España. Ah, en España. Hace muchísimo que no la ve. Volvió a España y después se volvió a ir allá. Y está con los hijos allá porque ya tiene nietos, así que creo que va a quedar allá. Y después tenés tu sobrino por parte de Horacio. Horacio tiene su hija. Y tus hijos. Y mis dos hijos. Y tus dos hijos. Jorge, ¿te queda algo por lograr en lo referente a lo que tiene que ver con tu responsabilidad y al frente de la clínica? ¿Algo que añorás que le suceda a la clínica o ya crees que está cumplido todo lo que necesita? En la clínica yo he tenido después… ¿Cómo te digo? Después que tuvo el accidente mi hermano donde… Ayudó todo el procedimiento humano. Donde se disminuyó. Tuvimos una sociedad también interna acá en Villa Rosario, una sociedad que se armó con la otra clínica que también duró un tiempo y después también… también fracasó tal. Recuerdo, recuerdo, seguro. Esa sociedad de la clínica que nosotros la propusimos entre mi hermano y que nosotros estamos trabajando bien. La propusimos simplemente con una buena idea. Donde después, bueno, no se dieron las cosas por factores humanos más que todo. Es decir, no es fácil por ahí coincidir en decisiones. Son sociedades. Son sociedades. Y, bien, después, como te digo, fueron sumándose otros médicos que suplieron ese lugar. Se creció… La situación de la salud actualmente está bastante… muy manoseada, muy difícil, complicada actualmente. Y uno tiene ganas de hacer cosas, de invertir, pero siempre chocas contra una pared económica. Donde ya no podés, a veces hemos podido hacer algunas inversiones importantes y… pero con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Aparte, no creo equivocarme. Toda la zona que nos rodeaba, todo el mundo venía a atenderse a Villa Rosario. Todos venía, exacto. Y creo que la actualidad sigue haciéndolo. Sí, sí sigue haciéndolo. Pero, bueno, ha cambiado el sistema de salud. Donde va absorbiendo corda más, el interior va… se va… se va disminuyendo. Se va disminuyendo y se va centralizando. Y hace memoria, ¿todavía queda…? Imagino que tienes que ser personas mayores, muy mayores. ¿Queda aquel paciente que tenía tu padre y que luego pasó a vos? Sí. ¿En la actualidad está todavía? Sí, quedan, quedan pacientes. Bueno… ¿Toma los de personas grandes? Algunas, algunas. No tanto porque… ¿Han ido partiendo con el paciente? Sí, sí, sí. ¿Pero sí? Sí, seguramente. Y de mi hermano también, de Horacio también. Jorge, ¿tu padre era hincha de algún equipo de fútbol? No, por eso estaría… No, no. Cuando me dijiste recién, pero digo lo mejor. El doctor Zapata, sí. El doctor Zapata era muy hincha de talleres. Por eso él nos hizo a nosotros hincha de talleres. Nos llevó a la cancha por primera vez. Él vivía en Córdoba. O sea que para usted el doctor Zapata ha sido como un tío, si no me equivoco. Es un segundo padre, sí. Un segundo padre. Le decíamos tío, ¿no? En esa época nos tratamos de tío. ¿Vos sabés que cuando…? Tío Pallo. Tío Pallo le decíamos nosotros. ¿Cuándo…? Y a mi padre le decíamos tío Ponti. Le decían tío Ponti. Siempre mi madre me hablaba de la unión de ellos dos. Sabía ir a comer en mi casa cuando era jovencito y llegaba a la villa. Mi abuela les hacía pastas caseras. Mirá vos. Sí, sí. Como agradecimiento. Un pollo a loba. En esa época era así. Ellos iban y entraron a mi casa y compartían con nosotros. Por eso mi mamá siempre me hablaba de lo que era la llegada de ellos a la villa porque ellos ya estaban radicados acá en el 45. Cuando llegan, era todo un suceso la llegada de estos dos hombres jóvenes. Sí. A ganarse la vida, a intentar ganarse un lugar y lo lograron, sin duda. Sí lo lograron, sí lo lograron, pero a fuerza de muchos sacrificios, mucha dedicación. Ellos fueron muy dedicados a lo que hicieron. Ganaron cada lugar que tuvieron. Mi padre, como te digo, no solamente en la clínica. Mi padre y Epo, que yo no lo veía en casa, casi no lo veía porque él estaba a cargo del hospital. Que no hubiera sido nada fácil. Estaba en la clínica, trabajó en la cooperativa, fue presidente en dos años. En dos ocasiones y fue presidente del Colegio Médico Río Segundo, así que no existía prácticamente. Y todos los médicos que en ese momento estaban radicados en Villa Rosario, ¿hubo alguno, dejando de lado a Zapata, con el que él tuvo mayor acercamiento? Me refiero al doctor Víctor Luque, alguno de ellos, con el que él tuvo más, o sea, un acercamiento. Y el otro Porcel de Peralta. Porcel de Peralta. Él también, como parte de la familia, siempre venía. Llegó a ser muy amigo de él. Sí. También tengo un recuerdo de esa unión, me parece. Bueno, él trabaja en su casa, pero él entraba a mi casa y vivía con un familiar más. En ese tiempo eran familiares, las otras gente que entraban a la casa, que te permitían entrar a tu casa, eran parte de la familia. Jorge, antes de detectar la enfermedad de tu padre, ¿le había quedado algún sueño por cumplir que vos recuerdes que tenía planificado algo y que quedó sin lograrse? Sí. Él hizo muy bien las cosas en su momento porque, que creo que debe hacer, se hace. La gente grande, cuando viene hijo o gente abajo empujando, saben correrse. Cosa que la gente joven ocupe un lugar bien o mal, con errores y aciertos y dejarlos crecer. Nunca estar arriba de ellos. Y él se supo correr, cuando nosotros nos recibimos y nos formamos en nuestras residencias, él se corrió un poco. Supo correrse porque veníamos nosotros trabajando desde atrás, generación nueva, empujando nuevo y dio lugar a que nosotros hiciéramos lo que decidiéramos. Desde tu punto de vista, tu análisis, tanto para tu madre como para tu padre, que ya no está, ¿qué significaba vice de Rosario para ellos? ¿Cuál era el significado de la visa? ¿Su lugar en el mundo? Es el lugar que les tocó. Ellos lo vivieron desde adentro, les tocó, lo vivieron y, bueno, estuvieron conformes, han hecho toda su vida acá, o sea que... Además han recibido mucho afecto de quien fue agradecido por operaciones, por salvarle la vida. Mucho afecto, han hecho las cosas muy bien. ¿Y todo lo demás? Sí, ha sido toda una vida así, de entrega y de recibimiento. Porque si me refiero a vos, ¿en la actualidad te queda algo pendiente que quisieras lograr dentro de lo que es la clínica? Sí, lo que pasa es que yo no tengo la misma situación que tuve con mi padre. O sea, yo no tengo en este caso sucesión en cuanto a mis hijos porque mis dos hijos estudian otra cosa, han hecho otra cosa, tienen otras actividades diferentes. O sea, veo que hasta no tengo el respaldo que yo tuve en su momento, ¿no es cierto? O sea, la continuidad va a depender de las situaciones. Yo todavía tengo mucho empuje para hacer, pero las condiciones económicas son las que te limitan. Cuando por ahí te toca recorrer los pasillos de la clínica, ¿tú ya tienes la magia que puede aparecer el doctor Barrasas por ahí? Hay una negra que está ahí en la clínica. Contame, por favor. Hay algunas enfermeras que han pasado ahí y a la noche han pasado y dicen que lo han visto. Ay, por Dios. Han vio pasar a una persona con delantal con la voz de mi padre. Créalo. Bueno, fue gran parte de su vida. Créalo, no sé, me han dicho como una cosa que ha sucedido en un par de situaciones. Créalo, no. Ellos lo han comentado como si circulaba alguien en los pasillos con guardapolvos y con su voz. Jorge, ¿algo material que guardas de recuerdo de tu padre? ¿Un reloj, un pañuelo y algo que conservas con mucho afecto que tenés en tu poder? No, lo material no. ¿No? Lo afectivo todo. ¿Qué es lo más importante? El norte, el norte. Qué bárbaro. Bien. Te quería preguntar, y suelen nuevamente, a lo mejor ahora con algunas ausencias, ¿suelen juntarse la familia los que quieran? Sí. ¿Compartir con tu madre un cumpleaños, esas cosas? No, no, seguramente, la familia se junta y, bueno, salvo mi hermana que está en España, el resto, nosotros, sí, en ocasiones de cumpleaños, familia, familia nueva, ya, familia de… Es decir, desde mi visión, desde que le sucede lo del accidente de Horacio, yo creo que vos tomaste una responsabilidad muy grande, familiar. Creo también, más allá de que tus hermanas están a tu lado, pero creo que un poquito más de responsabilidad en lo que es el cuidado de tu madre, el también un poco velar por tu hermano, o sea, creo que cambió un poquito tu vida, si no me equivoco. Muchísimo. Es lo que yo observo, ¿no? Muchísimo. Todo, cambio todo, en mi casa cambio todo. ¿Por qué? Mucho peso, mucho peso de tenida encima, con muchas responsabilidades, cosas que… en lo afectivo, familiar, y en lo económico, familiar también, porque… porque se rompe una pata de mesa. Qué bárbaro. Porque… Había que reconstruir todo, ¿no es cierto? En esta etapa de tu vida, te queda, siempre y cuando lo puedas contar, te queda un sueño por cumplir algo que deseas personalmente que te suceda y que se pueda comentar, ¿o no? ¿Un viaje a algún lugar del mundo con tu señora, con tu guía? No, sí, seguramente. Mi proyecto, me gusta, me gusta viajar económicamente más que lo que se puede hacer dentro del país, pero sí, sí, me gusta. Tengo proyectos para hacer porque quiero conocer cosas. Me encanta, los veo, inclusive los veo actualmente por… por programas de televisión donde me gustaría conocer. Hemos ido a Italia y hemos conocido también lugares muy lindos, que me gustaría conocer más todavía. Pero Argentina tiene mucho para ver. Todavía, es bella nuestra Argentina. ¿Qué significado tiene para vos la clínica? Es una cosa, ¿cómo te puedo decir? Es una cosa que se hereda, pero es una carga tremenda. Que a veces vos te preguntas si realmente se justificó la tremenda carga que significó tenerla o no tenerla, ¿no es cierto? Pero alguien tenía que tomar carta en el asunto. Sí, sí, estaba el patrón familiar donde en su principio tenías que seguirla y tenías que continuar a hacer y bueno, pero a un costo alto. Seguramente que tendrás en la mesa de luz, en alguna cómoda, en el ropero, en el escritorio, en algún lugar, debes tener una foto donde están tus viejos. Sí, por supuesto. De la niña. Quiero que me pintes esa foto que vos querés mucho. ¿Tuvieras que elegir una? ¿Cuál elegirías? ¿Y quiénes están en esa foto y dónde está ubicada esa foto? Hay varias fotos. ¿Una que vos querés más? Hay varias fotos donde están en el momento de sus aniversarios con mi madre, en el momento de su... cuando nosotros recibimos Horacio y me recibí yo también. También están presentes. Momentos bellos de la vida. Y después con los abuelos. Hay muchas fotos con los abuelos que los tenemos y nosotros chiquititos y con los abuelos también. Algunas fotos. Jorge, ¿sos católico? Creo en Dios. No ejerzo la... No sos practicante. No ejerzo la profesión, pero... Con algunas cosas que te pasaron... Yo no creo que me represente en la tierra nadie si sigue Dios. Jorge, con las cosas dolorosas que te fueron sucediendo y que nos suceden a todos. ¿En algún momento te enojaste con él? ¿Le reprochaste a ese Dios lo que estaba pasando en la familia? No, no. Yo creo en los destinos. Yo creo en los destinos de cada persona, en lo que tiene que suceder a cada persona. Porque siempre te haces la pregunta por qué te toca a vos y a uno me toca a mí y le toca al otro, ¿no es cierto? Porque le tiene que tocar. Yo creo que es el destino de cada persona. ¿Qué significó en tu vida el doctor Barrosa? ¿Quién fue? ¿Mi padre? ¿Tu padre? El norte, como te digo. ¿Y tu madre? También. No sé. Más que nunca se cumple la frase, detrás de cada hombre hay una gran mujer. A raíz de lo que le sucede, Horacio, ¿en Jorge ella busca un poco el amparo y el refugio a esta altura de su vida? ¿Quién? ¿Tu madre? A través de ella. ¿Encuentra en vos ese refugio que le está faltando de su otro hijo? Sí, mi madre todavía está muy pegada a mi hermano. ¿Sí? Se hablan todos los días. Ah. Si bien está internado, está en un geriátrico, mi madre está en otro lugar, pero ellos todos los días se hablan y tienen una simbiosis que todavía existe. ¿Sigue la mamá pollito todavía? Sí, una simbiosis que aún existe. ¡Qué bueno! Sí, todo incluido, porque mi hermano también tiene una situación que no es muy fea, pero te diré que hablan todos los días porteros. Ese amor de madre que no se acaba jamás. ¡Qué bueno! Jorge, quiero agradecerte en nombre de la producción del programa, pero también agradecerte en nombre de muchos, pero muchas personas que fueron pacientes de la familia Barraza, hablemos en general del doctor como cabeza, por todo lo que le brindaron. Porque yo tengo los recuerdos de mi niñez, que fuimos siempre nosotros pacientes de ahí, el afecto con el que nos recibía y si había plata te atendía lo mismo y si no tenías para pagar la consulta te atendía lo mismo. Esas cosas no se pueden olvidar. Eso lo voy a rescatar. He sido una persona dedicada, he sido muy generosa también. Yo recuerdo que en el hospital atendió mucho tiempo y muchos buscaban de la gente que venía del campo a atenderse al hospital viejo y muchos buscaban que él sea su padre. Ah bueno. Y todos los años, a principios de año, ellos iban y a mi padre les compraba los útiles, cosas de estudio como padre. ¡Qué bárbaro! O sea, muy amplio. ¿Aún sigue la clínica, la sala con el nombre de Betina? No. No, porque cuando se hizo la sociedad, la clínica se modificó, se hizo una zona de diálisis en esa época y bueno, ahí como se modificó, eso se salió. Para terminar, agradecerte y en esta cámara que a lo largo de toda la entrevista estuvo tomando tu plano, si en este momento estuviera el doctor Jorge Atilio Barrasa, ¿qué te gustaría decirle al doctor hoy en la actualidad? A tu viejo. Y gracias por todo. Deseo hayan disfrutado de esta hermosa entrevista que a más de uno de los habitantes de Villa de Rosario le tiene que haber traído recuerdos. ¿Quién no pasó en algún momento de su vida siendo habitante de Villa de Rosario por la clínica San Martín de la familia Barrasa? Nos encontramos la próxima semana para seguir disfrutando de estas interesantes historias de nuestra gente. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado. Tienes dedos largos y flacos y un manojo de palabras solo se trata de vivir. Esa es la historia con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. La gente sueño con su vida, la calle sigue que sigue. Se ha rungido para cualquier ihrer Stir. La vocalidad no viene una pamina, la calle sigue que sigue. Gracias.